Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Queremos agradecer a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram. En Instagram, sobre todo en esa red social, tienen en infografías, de una manera muy simplificada, cómo construir tu propia máquina financiera. A propósito de eso, nos han pedido mucho la base espiritual del emprendimiento. Y tiene una base espiritual. Yo les voy a comentar hoy, por ejemplo, lo que la Biblia establece en Crónicas 29,11, donde expresa, De ti proceden la riqueza y el honor, tu reina sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Entonces, la idea que queremos rescatar para el tema de emprendimiento es que tiene una base espiritual. Realmente, eso debemos rescatarlo para salir de los esquemas mentales que tienen que ver más con la pobreza y menos con el espíritu emprendedor que está en un documento de carácter espiritual como la Biblia. Entonces, por eso es muy importante que cambiemos nuestra forma de pensar en cuanto a la prosperidad, en cuanto a cómo tomar decisiones, ser independientes, y, por supuesto, una persona que tiene un progreso económico, que está enfocada en progresar económicamente, tiene mayor capacidad para elegir mejor y no caer en las trampas de los mecanismos que nos llevan a la pobreza y nos alejan de la prosperidad. Por eso, aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Fintan AXN Fintan La estrategia es la base de la ventaja.